Igual el siguiente, Cris, hombre, que lléselo sin, él lléselo sin. Sí, no te pongas celos sin, Cris. Cris, ¿qué cocinamos hoy? Yo no dije absolutamente nada, pero bueno, yo encantado de que me hagas un receto. ¿Me recuerda a los que te hacían en Roma cuando estabas ahí, en una plaza de esta? ¿O era París? Bueno, en un sitio de esto. En todos lados. Bueno, hoy, día internacional. Es que sí, que no me acuerdo. Te hacían el dibujo ese. ¿Dónde voy? ¿Qué pasa? ¿Va para aquí, va para allá? Que no, tú cuesta lo que hay para comer. Porque es que pasa, que son como un gallinero y pites, y me ponen nervioso, y entonces se me va, entonces se me va. Bueno, hoy, día internacional.